Volvemos un día más con un top 16 que la verdad es que es una muestra muy representativa de cuáles son los mejores mazos del formato actualmente. DDH ha evolucionado en este último año una pasada, sobre todo yo creo que desde que salió la edición de Lord of the Rings, pues el formato ha cambiado completamente, han salido un montón de cartas muy muy relevantes como los orcos, como el anillo, ha salido Talion también, son cartas que han cambiado completamente el formato y hoy traemos el top 16 del torneo de las Lotus Series y venga no me enrollo más, vamos a ir con el señor Temujin11 que hizo 16 jugando una baraja de Tibit, una baraja muy muy estándar, quizá la incorporación más destacable en los últimos tiempos es el Downless Dismantler, esta pequeña Blind Ovidians que, bueno, en forma de criatura y que puede destruir todos los artefactos, ¿no? y por lo demás, pues líneas de gato, por supuesto, Toxic y Languish, que Languish la verdad es que es una carta que me encanta en este mazo porque lo mata todo menos tu Tibit, instantáneos, bueno, un pack bastante estándar, por supuesto, en cuanto a cacharros no veo nada sorprendente y en cuanto a encantamientos, pues vemos que lleva el Touch of the Spirit Realm, lleva Dressdown y lleva Blind Ovidians, o sea, lleva todos los encantamientos buenos que puede llevar y tierras, pues 28 como requiere este mazo, ¿no? porque al final tenemos un comandante que cuesta 6 manás. Número 15 para Spicer y D-Mage, bueno, los constructores de la baraja y jugaba una baraja que me encanta, el Ibere, un mazo que se está empezando a ver en los top 16, una baraja de stacks y que, pues vamos a ver qué llevan, porque la verdad es que también es un mazo original y bastante nuevo, decía que este torneo era representativo de lo que va a ser el meta para la temporada que viene, pero la verdad es que alguna cosita se cuela de vez en cuando y en este caso, pues la baraja del Ibere, ya sabéis que esto consiste en poner auras que hinchan a nuestros bichos y encima nos da robo de cartas y como cosas curiosas, tenemos esta criaturita, el Deathblade Elite, que básicamente va a obligar a bloquear a algo de un oponente, vemos que también lleva el Downless Dismantler, Weather White Fier, por supuesto, llevamos el Archon, llevamos el Souless Jailer, el Kodama este que es brutal, por supuesto, en este mazo el Kutzil es increíble, porque nuestros bichos van a estar todos chetados y aparte de hacernos silencio, pues nos va a dar robo de cartas. ¡Wow! Llevamos el Rack of Smothering, una carta devastadora, a Blufar, llamazos por el estilo, las destroza completamente, Argon of the Wild Rose para que nuestros bichos sean 4-4 de base, un L-Snorr malvadísimo por aquí, bueno, bichos de protección, Solitude, el Halbar para equipar, tenemos en cuanto a conjuros estos cuatro que estáis viendo, bueno, dos que son tierras y dos de buscar, instantáneos, pues también llevamos poquitos, llevamos el Legolas Quick Reflexes, un poco para defendernos, una de las mejores cartas de protección que ha salido en los últimos tiempos, llevamos estos cacharros, vemos que lleva el Káliz y la Trinisfera, dos cartas malvadísimas, ya que este mazo estoy viendo que no lleva tantos efectos rule of law, solamente lleva el Archon o Femeria, ¿no? Entonces estas cartas son muy buenas cartas de stacks, vemos que lleva la Graf Diggers, que nos puede ir un poco en contra de nuestro Zenith y nuestro Finale, pero bueno, da igual, vemos que lleva Null Rod, lleva todo lo anti-artefactos, pues vemos Stony Silence, Null Rod y lleva el Collector Oof, aquí está el Collector Oof, o sea, lleva todo lo anti-artefactos, este mazo ya me está empezando a gustar. Vemos que lleva Root Maze, también una carta malvadísima, el Greater Auramancy para que no nos toquen nuestras cosas, su Presion Fill también, o sea, lo lleva todo, todo lo que es maldad lo lleva este mazo. Y en cuanto a tierras, 27, bueno, que son 29 por las dos que hemos comentado, y bueno, lo que estáis viendo aquí. Desde luego, la baraja de Libere creo que es uno de los mazos que va a pegar más fuerte de cara al 2024, si queréis jugar stacks, por supuesto. Base Draken jugaba una baraja de Sisei, y yo creo que en este caso no lleva nada muy muy especial, bueno, vemos que lleva la línea del Chainer, me llama la atención también que lleve la Olivia Mobilizer of War, por supuesto, el Kutzil ya está en de todas las listas que pueden llevarlo, un nuevo Grand Abolisher fecheable, pues nada, si antes se jugaba Midiel, ahora se va a jugar Kutzil, sobre todo en este tipo de barajas como Sisei, ¿no? Porque al fin y al cabo es un color más y un mana menos. En cuanto a instantáneos, pues vemos que lleva un pack bastante grande de interacción, vemos que también mete el Legolas Quick Reflexes, Artefactos lleva a estos 12, por supuesto la Gata Soul Cauldron, el Relic of Legends, The One Ring, y en cuanto a encantamientos, pues todo lo que vemos aquí, nada especialmente original, 28 tierras, al fin y al cabo es un mazo de 5 colores. Nuestro amigo Bainslayer88, el señor Oliver, pues otra vez se vuelve a colar en el top 16, con su típica baraja de Sisei, la verdad es que no paramos de hablar de este jugador, y bueno, así como incorporaciones, vemos que lleva el Catesail Lanseris, por supuesto el Catesail, lleva también la Olivia, que yo entiendo que es para darle prisa a nuestro Bloom Tender o a nuestro Feibur o Elder, ¿no? Supongo que será para combar un poquito más rápido. Conjuros, pues solamente lleva dos, e instantáneos los que vemos aquí, también con el Legolas Quick Reflexes, intentamos proteger a nuestro comandante sobre todas las cosas y aparte nos puede servir para matar un Opposition Agent, y en esta carta es extremadamente buena, y artefactos estos 12, encantamientos también, lo que estáis viendo, muy parecido al mazo anterior, y en este caso llevamos 30 tierras, y antes llevábamos 28, ahora llevamos 30. PTD jugaba una baraja de Kenrith, y vamos a ver qué versión es, vale, es la Evolution, ¿cómo lo sabemos? Pues porque lleva Dead Eye Navigator, y supongo que llevará Neoform y Eldrick Evolution, ¿y por qué el Dead Eye Navigator si el Emil es mucho más barato? Pues porque si sacrificamos a nuestro Kenrith con Newform nos lo podemos buscar. Aparte de eso, bueno, las típicas líneas con el Lurrus, el Gato y cualquier artefacto que tengamos por aquí de coste cero, como un Lotus Petal, también tenemos por supuesto líneas de Emil y Dockside, supongo que llevaremos combos con Eternal Witness, Mayhem Devil, obviamente la línea de la Fantasma al copiando Dockside, Dead Eye Navigator por supuesto con el Dockside también, el Dockside es una carta fundamental en este mazo, vemos un Cooling Ritual por aquí, Diabolic Intent, bueno, y todas las típicas cosas que lleva este mazo, y por supuesto el combo de brecha, porque cualquier mazo que pueda llevarlo, pues tiene que llevarlo, al fin y al cabo es una línea buenísima, por supuesto llevando intuición que tiene doble uso, o para ensamblar el combo de brecha, o para tirarnos al cementerio del Dockside, si es que podemos combar con él. Y Zedrilli juega una baraja de Rock Trashions, que normalmente se asocia a estrategias de Polymorph, pero en este caso no, en este caso va con un montón de criaturas, lleva combos con Hullbreaker Horror, supongo que llevará combos con Dockside y Cloudstone Curio, vemos que lleva por aquí, oh, esta es una carta que me da la atención, el Guild Artisan, básicamente cuando pegamos, pues vamos a crear dos tesoritos, y que más tenemos por aquí, por supuesto, todo lo de generar value, Consecrated, Seedbor, Temur, Sabertud, y el Dockside, por supuesto, un Flesh Duplicate como hechizo de copiar, llevamos Guilded Drake, también una carta bastante malvada, al no poder llevar blanco, pues nuestro efecto de silencio es Dosan de Falling Leaf, y una cosa que me llama también la atención, es que no lleva la línea de brecha, vamos con todo esto, bueno, sí, combo de Vassal Monolith con el Keenan, y lo que no tengo muy claro es cómo gana, bueno, supongo que siempre puede ganar con Final of Devastation, y también supongo que puede ganar haciendo loops con Lightning Bolt, con el Gato, y con la Eternal Witness. Tierras, pues 27. Dock Lime jugaba una baraja de Najila, y vamos a ver qué novedades tiene este mazo, aquí está, el Kutzil, por supuesto, una carta que nos vamos a cansar de ver, porque esto, aparte de ser legendaria, también es un guerrero, así que las barajas de Najila también va a ir muy, muy bien, nos va a dar un trigger de guerrerito más de Najila, y por lo demás, este mazo que estamos viendo, pues lo típico que suele llevar, lleva Derevi, lleva Grim Hireling, lleva el Samut, todo lo que tenemos aquí para silenciar, el Abolisher lo sigue llevando, en cuanto a conjuros, pues lo que veis por aquí, rituales, cosas para correr, Eldrick Evolution, Diabolic Intent, Mnemonic Betrayal, Visease The Mirror, una carta que en este mazo puede ser bastante jugable, porque sacrificar tokens en un mazo que pone tokens desde la zona de mando, pues es muy, muy sencillo, y por supuesto, nos sirve para buscarnos cualquiera de las dos cartas de ganar, bueno, aparte de que puedes buscarnos una brecha, un One Ring, lo que nos interese, y por supuesto, lleva línea de Adnauseam, solo un turno extra, que es la Final Fortune, y en cuanto a artefactos, pues lo estáis viendo por aquí, nada especialmente original, y tierras, pues lleva 28. DAC-9R, jugaba el mazo más rápido del formato ahora mismo, que es Rogue Silas, y bueno, yo creo que este mazo, también hemos hablado de él muchas, muchas veces, llevamos en este caso los dos turnos extra, todas las ruedas posibles, Viseach, la Jagmo's Will, por supuesto el Mnemonic Betrayal, al final, hacer ruedas y jugar un Mnemonic Betrayal, pues puede ser una buena opción, líneas de Adnauseam, Born Upon a Win para Combine Instant Speed, Final Fortune, bueno, el Born Upon a Win y el Final Fortune van muy bien, por supuesto, con la Necropotencia, podemos hacer líneas bastante guays, ¿no?, de jugar Necropotencia, robar toda final de turno, y ya juguemos un Born Upon a Win o una Final Fortune, pues ganar en nuestro siguiente turno o en ese mismo turno a velocidad instantánea, y vemos que solamente lleva 24 tierras, estos mazos van realmente a pincho, y hacen mulligans muy, muy agresivos. Churf, 1-2-2, jugaba otra baraja de Najila, que lleva al menos una criatura más seguro, que es este Gilded Drake, que en la otra versión no lo veíamos, pero bueno, vemos que vuelve a meter a Kutzil, y tiene más o menos las mismas líneas, con Derevi, con Grim Hireling, en este caso, pues también lleva el Neoform, aparte del Eldritch Evolution, por supuesto, Ad Nauseam, y las líneas típicas de Brecha. Vemos que no lleva el Whisklau Talisman, que es una carta que en muchas versiones sí que la llevan, y tierras, pues 28 tierras. Sir Danzig jugaba una baraja de Brecha, un mazo que hace tiempo era de los mejores del formato, pero que ahora mismo poco se ve, aún así, en estos colores, por supuesto, sigue siendo muy, muy fuerte. Es un mazo que generalmente busca hacer mana infinito, para rejugarse a Brecha un montón de veces, y utilizarlo como Wincon, ya que lo que hace es que sacrificamos dos artefactos, o le hacemos tres puntos de daño a jugador o planeswalker, o le damos menos cuatro, menos cuatro a algo, o ganamos cinco vidas. Generalmente, lo que vamos a querer es jugarnos a Brecha muchísimas veces, infinitas veces, y sacrificar artefactos, ella incluida, porque es un artefacto, para hacerle tres puntos de daño a todos los jugadores, ¿no? ¿Y qué líneas lleva este mazo? Pues nada, aparte de Tasha Consul, por supuesto, Auriok Salvagers, llevamos el Displacer Kit, en que compré ya puede ser muy interesante, llevamos un Oswald, que es una carta que me gusta mucho, ¿no? Con esto seguro que podemos encadenar artefactos, hasta encontrar, pues, no sé, o el WizCloud, o el Clawstone Curio, por supuesto, el Clawstone Curio, pues, podemos hacer combos con el Dockside, podemos llegar a buscarnos una Defense Grid si nos interesa, un Curset Mirror para copiar, WizCloud, vemos que nos lleva The One Ring, cosa que, pues, también me sorprende bastante, en cuanto a instantáneos, pues, vemos la Final Fortune y el Born Upon a Win, así que supongo que llevaremos la Necropotencia, encantamientos, pues, nada muy complicado, ¿no? Brecha, Necro, Rhystic y Mystic, y en cuanto a tierras, pues, llevamos 27 tierras. Nado 64, jugaba una baraja de Atraxa, y en este caso creo que sí que no se ha complicado la vida, ha jugado una versión súper estándar, las últimas incorporaciones de este mazo son el Flesh Duplicate, pero no lleva a Kutzil, por ejemplo, lleva Endurance, que a veces se juega, a veces no, por supuesto, si a Miss Hollow Griffin, entiendo que también llevará una Foot Chain, llevamos a Talion, el Firaxian Metamorph, que nos puede servir para copiar anillos o lo que necesitemos, Cooling Ritual, Besiege, The Mirror, que a mí sigue sin ser una carta que me enamora, pero bueno, la verdad es que muchas barajas que se meten en los tops la juegan. Instantáneos, pues, tenemos estos 21, nada especialmente original, en cuanto a cacharros, pues, tampoco llevan nada muy, muy original, por supuesto, The One Ring y todo lo que nos da mal, al fin y al cabo tenemos un comandante que baja por 7, y encantamientos, pues, los hemos visto ya, todo esto y tierras, llevamos 28. Jiva jugaba una Blue Farm, en este caso, pues, una versión con poquitas criaturas, supongo que será la versión más turbo, vemos que lleva un Ragavan, vemos que lleva dos ruedas por aquí, un Toxic, no lleva a Dam, como algunas versiones están empezando a meter, Mnemonic Betrayal como Wincon, por supuesto, líneas de Adnauseam, con Final Fortune, con Born Upon a Win, aunque supongo que en este caso, no juega la Necropotencia, que, oye, la verdad es que este tipo de mazos que llevan estas dos cartas, podrían empezar a jugarla, y en cuanto a artefactos, pues, todo esto, lo que más sorprende es que no lleva The One Ring, así que entiendo que este mazo lo que buscará será ganar lo más rápido posible. Y vamos ya a la mesa final, y el primer finalista, el Dorito jugaba una baraja de Keenan, una versión que tiene sus rarezas, ¿vale? Tenemos, en primer lugar, lo primero que me ha sorprendido, es el Aboled Spawn, que es esta criatura de aquí, tiene Flash, Guardia 2, y dice cuando una criatura entrando al campo de batalla, haga que se triggere una habilidad de un oponente, pues, básicamente, nosotros la copiaremos. ¿Y para qué queremos esto? Pues, básicamente, si alguien se juega un Dockside, nosotros tendremos primero un Trigger de Dockside, y, obviamente, gastaremos todo nuestro mana en Keenan, porque, si no, daremos muchísimos tesoros, y podremos hacer activaciones extra. Otra carta que me llama la atención es la Walking Ballista, que me extraña porque no tenemos nada aquí en Criaturas que nos permita recuperarla del cementerio. También, el Fairy Artisans es otra carta de lo más curiosa. Esto dice que cuando una criatura que no sea token entre al campo de batalla bajo el control de un oponente, pues, nosotros crearemos una copia, excepto que será un artefacto, y exiliaremos todos los otros tokens que hayamos puesto con el Fairy Artisans. O sea, que si alguien hace Loops de Dockside, nosotros también tendremos mana infinito. Por lo demás, pues, vemos que solo lleva el Hullbreaker Horror, no lleva el Tiespo Tyrant, vemos Perplexing Quimera y el Glen Elendra Arc Mage. Vemos que lleva aquí el Clever Impersonator, también es otra carta bastante curiosa. En cuanto a instantáneos, los estamos viendo aquí. El Shared Summons para buscarnos, por supuesto, el Phyrexian Metamorph y el Trophy Mage, y ensamblar nuestro combo de Basal Monolith y el Mirage Mirror. Artefactos, los veis por aquí, The One Ring, el Machine Gods Effigy, otra carta bastante curiosa. Y en cuanto a encantamientos, pues, tenemos aquí una carta bastante spicy, que es el Viridian Rebel, este encantamiento que baja por 3, y dice que cuando un artefacto se ha puesto en un cementerio de un oponente, nosotros robaremos una carta. O sea, que cuando alguien pete un tesoro, a robar carta. Y en cuanto a tierras, pues, vamos con 24, que en realidad son 26, porque llevamos dos de estas que se dan la vuelta, que son el Seagate Restoration y el Turn Timber Symbiosis. Y nada especialmente destacable. Bueno, quizá el Inventors Faire, que ya no se jugaba, y la Emergent Zone. Segundo finalista, Axlet, jugando una baraja de Tivit, pues, una baraja parecida a la que vimos antes, ¿no? La que hizo número 16, que, bueno, pues, lleva también lo típico. En este caso, no lleva el Downless Dismantler, pero, bueno, lleva las típicas criaturas. En cuanto a conjuros, los estáis viendo por aquí, Mnemonic Betrayal, Windfall, en este caso sí que lleva Damm, no lleva el Language. A mí el Language me gusta muchísimo, aunque el Damm es cierto que es una carta muy flexible. Instantáneos, pues, también los tenéis por aquí. Un montón de counters, hasta lleva el Delay. Artefactos, venta de artefactos, todo lo que es maldad, Graf Diggers, Cursed Totem, por supuesto, el Timeshift para combat, Wish Cloud, The One Ring. Y en cuanto a encantamientos, vemos que lleva el Counter Balance, que también es una carta terriblemente malvada, pero que con este comandante que nos pone pistas y nos permite robar, la verdad es que puede ser una carta bastante potente. Y tierras, pues llevamos 29 tierras. Tercer finalista, Devs King, que jugaba otra baraja de Atraxa. Estamos viendo que ya lleva el Kutzil y por lo demás, pues, dudo que haya demasiadas novedades, pues llevamos, por supuesto, el Displacer Kitten, el Grifo, porque entiendo que llevaremos también la Food Chain. En cuanto a conjuros, por los que estáis viendo por aquí, lleva Time Twister, que a veces se lleva, a veces no, es una carta que va bastante bien para esos mazos de Cementerio que van con Brecha, Windfall, Visits the Mirror, Cooling Ritual, un montonazo de instantáneos. Vemos que lleva el Canto de Orym, o sea que para protegernos llevamos Abolisher, Ranger Captain, Kutzil, Canto de Orym y Silencio, llevamos 5 cartas para que nos dejen con Bar en Paz y Artefactos, estos 15 que estáis viendo con Wish Cloud, con The One Ring y Encantamientos, estos 7, por supuesto, Food Chain, Blind Ovidians, quizás lo más destacable y 28 Tierras. Y el mazo ganador de este torneo, el señor Comedian, que en este caso jugaba una baraja de Tebej Crown, un mazo que es uno de los más fuertes, si no el más fuerte actualmente del formato y que como sabéis es una baraja de Adnausiam, aunque es un mazo que juega muy bien al mid-game como por ejemplo las Blue Farm. ¿Y qué lleva este mazo así destacable? Vemos que lleva el Notion Thief, vemos que lleva el Ledger Shredder, que es una carta que nos puede ayudar a llenar cementerio y aparte va muy bien contra los orcos, no así el Notion Thief que se muere muy fácilmente, el Hull Breaker Horror que entiendo que nos podrá hacer mana infinito y aparte es un elemento de control muy bueno, el Talion para robar, en cuanto a conjuros vemos el Toxic, vemos Will of Fortune, Visits the Mirror, Mist of Lorien, una carta también de nueva incorporación que nos va a permitir devolver muchísimas cosas a la mano, nos puede servir para devolver nuestras piedras de maná y sacar más maná, Mnemonic Betrayal, también por supuesto línea de Adnausiam, tenemos Final Fortune, tenemos Born Upon a Wind, Mystic Reflection, una carta muy típica de este mazo para que nuestros tokens que pongamos con Tebes pues puedan entrar como copias de Dockside si es que hay en la mesa, en cuanto a encantamientos lo que estáis viendo aquí, lo más sorprendente quizá el Counterbalance y Tierras lleva 27 que bueno, es un número bastante apropiado. Pues este ha sido el Top 16 del primer Lotus Series y ahora como siempre digo es vuestro turno, ¿cuál de estos mazos os ha gustado más? ¿jugáis alguno de ellos? ¿cuál creéis que es el más fuerte del formato actualmente? ¿me lo dejáis todo esto en los comentarios? Agradecer como siempre a Car Market que ya sabéis que es nuestro patrocinador y si queréis colaborar con el canal pues ya sabéis que podéis uniros al Patreon y apareceréis en los agradecimientos del principio, os ayudaré con vuestros mazos y si queréis participar en el torneo mensual pues en nuestro Discord lo tenéis que está allá abajo en la descripción al igual que nuestro Patreon y si no pues dadle a este botoncito aquí que es para suscribirse o podéis ver estos vídeos que hay por aquí que tienen un montón de contenidos sobre mazos de Commander Competitivo y dicho lo dicho el comandante se despide hasta la próxima emisión un saludo amigos ¡Adiós!